La verdad que vinimos acá para recibir a los vecinos, pero para dar esta pelea, la preservación de la memoria y la preservación de la historia de Jerónimo y de la mamá de ustedes. Las ciudades tienen identidades y la preservación de lugares en la historia que tiene este lugar forma parte de la identidad de la ciudad de Buenos Aires.